Música Seguimos en este especial desde la 22ª Muestra de Carreras de Nivel Superior aquí en el gimnasio del Club Universitario. Mi nombre es Marcelo Tesco junto a Mariano Ferracuti. Estamos en AM1240, Radio Universidad, en un especial de ¿Qué crees ser cuando seas grande? Dedicado a difundir la oferta académica de nuestra casa. Música